Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno. Habla el Jefe de Gabinete. ...que se presenta como muy satisfactorio. Y recordemos una cuestión que muchas veces no se destaca, pero ayer lo dije y creo que en forma reiterada lo venimos diciendo, que se han vendido ya 502.000 vehículos, las proyecciones son 700.000 y la verdad es que son 790.000 las unidades que fueron producidas en el año 2013. Por lo tanto, el impacto ha sido muy significativo en la demanda externa y por supuesto que los estímulos a la demanda interna a través de Procreauto rinden sus frutos y por eso hay una agenda bilateral con las terminales para garantizar los estímulos correspondientes para seguir produciendo más, garantizar la defensa de los puestos de trabajo e impulsar el sostenimiento de la actividad económica. La Presidenta de la Nación ayer en la conmemoración del Día de la Industria destacó claramente que si uno excluye el tema del complejo automotriz, la industria creció entre 1,2 y 1,5 por ciento en los primeros 7 meses del año 2014 y advierte y advirtió claramente que la industria argentina tuvo un crecimiento un crecimiento del 97 por ciento del Producto Interno Bruto Industrial. A su vez, esto ha implicado 2,8 millones de puestos de trabajo en los últimos 11 años de actividad, en el marco de incentivos muy claros por parte del Estado, desde el reinterno del 14 por ciento para los bienes de capital hasta estrategias de refop. Ayer hemos estado juntamente con el Secretario General de la Confederación General del Trabajo, Antonio Caló, junto a representantes de las cámaras de maquinarias y herramientas, precisamente para establecer estrategias que permitan no solamente satisfacer la demanda del mercado interno con los estímulos pertinentes, sino también la búsqueda del mercado externo con estrategias que permitan que la tecnología argentina también trascienda las fronteras en una política exportadora más agresiva. Y por último, simplemente en virtud de que un matutino lo pone en una tapa del diario, quiero transmitir que no voy a entrar en esa lógica confrontativa, irracional, que pregona constantemente el Grupo Clarín a través de todos sus medios y también a través del diario Clarín. Simplemente quiero transmitir que efectivamente el Club Sarmiento de Resistencia de la Provincia del Chaco no es el Club de Capitanich, es una institución que tiene más de 100 años de existencia, una institución que fue fundada el 24 de septiembre del año 1910 y que yo he tenido la posibilidad de conducir sus destinos a través de la Asamblea de Socios, en virtud de que se trata de una asociación sin fines de lucro, a partir del 11 de noviembre del año 2005. Por razones múltiples de funciones, en muchas ocasiones he tenido que pedir la licencia en el uso de las atribuciones como Presidenta de la institución, pero jamás he observado una nota respecto a la evolución desde el punto de vista de esa institución, una institución que es un ejemplo para la República Argentina, un ejemplo para el norte del país, una institución que tiene hoy más de 10.000 socios, que tiene la particularidad de que hizo una estrategia, una ingeniería financiera para maximizar el valor de sus terrenos, que tiene un microestadio en donde se hizo la copa sudamericana en la República Argentina, que tiene un estadio que es un modelo para la región, y la verdad es que nunca eso se destaca, simplemente tratan de destacar ciertos hechos que no tienen nada que ver con la vida institucional del club. Por lo tanto quiero separar eso, porque una asociación sin fines de lucro que tiene socios no implica que el club pertenezca a una persona, pertenece a los socios y pertenece precisamente a la historia de una comunidad, pero yendo al núcleo de la cuestión, porque todo es distorsión por parte de ese medio de comunicación, todo es mentira, diatriba, odio, la verdad es que quiero decir lo siguiente, un asesino es un asesino, tenga la camiseta de Sarmiento de Forever en el Chaco, tenga la camiseta de Boca o River en Buenos Aires o en la República Argentina, tenga la camiseta del club que tenga, o pertenezca a partido político que pertenezca, la institución tiene derecho de admisión, no permite que estos asesinos ingresen en su estadio, por lo tanto las confrontaciones o las disputas existentes entre miembros de una comunidad en las cuales hay un asesino, debe ser penalizado como corresponde, con el Código Penal, con el Código Procesal Penal y con la acción de la policía y de la justicia. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es, no se puede utilizar la figura del Jefe de Gabinete como una estrategia para enlodar una institución, la verdad es que los asesinos no tienen ni color político ni pertenencia a un club, son asesinos, y los asesinos deben ser tratados como tales. Por lo tanto, un hecho de estas características merece, no solamente el repudio, sino el castigo severo que las normas efectivamente tienen para ello. Ministro, Pedro Noel Romero de AN Digital, agencia de noticias. Por un lado, preguntarle qué hay de cierto, si es cierto lo que se ha publicado o lo que se rumorea, en el sentido de que Marcelo Tinelli, o habría negociaciones para que termine siendo Tinelli presidente de la AFA y que el cargo de hoy de director de comunicación sería un primer paso, si tiene algo que ver fútbol para todos o funcionarios del gobierno, en el tema de ese rumor. Y una segunda pregunta que tiene que ver con la actualidad de la Unión Cívica Radical, preguntarle qué opinión le merece el voto de Eduardo Santín en favor de la iniciativa del gobierno anoche y sobre todo después de aquel viaje que hizo una comitiva de legisladores a Estados Unidos por el tema de fondos buitres, que se dio una voluntad totalmente contraria en la votación de anoche por parte de la oposición. Preguntarle a estos dos. Sí, respecto al tema de la Asociación del Fútbol Argentina, obviamente el Estado no tiene ninguna injerencia, simplemente tiene un contrato asociativo desde el punto de vista de la adquisición de los derechos de transmisión del fútbol, pura y exclusivamente, en sus distintas categorías, tal cual lo estipula el contrato. Por lo tanto, lo que la Asociación del Fútbol Argentina decida es una responsabilidad de sus clubes asociados. En consecuencia, la elección de las autoridades depende de la participación de los clubes y del cumplimiento de las normas estatutarias. Es todo lo que tengo para decir. Respecto al tema del voto, creo que hay una divisoria de aguas en la sociedad argentina. Ha habido una estrategia de apoyo de carácter universal. 124 países en la Asamblea de las Naciones Unidas votaron a favor de una convención para establecer un mecanismo de regulación para el proceso de reestructuración de deuda soberana. Un porcentaje equivalente al 69% de los países miembros que efectivamente votaron los que hicieron a favor, los que lo hicieron en contra y los que se abstuvieron. Cuando uno mide con un color todos los países que efectivamente se han expresado, uno toma una visión casi universal, donde hay un gran color que une al mundo respecto a esta lucha contra los fondos buitres, grupos minúsculos que atentan contra el funcionamiento del sistema económico de carácter internacional. Y aquí en la República Argentina tenemos una clara divisoria de aguas entre lo que significa pago soberano y una estrategia autónoma por parte del país y los que votan en contra de la soberanía del país, del pago soberano y lo hacen a favor de los intereses encubiertos de los fondos buitres. Por lo tanto quien ha votado a favor lo expresa desde una perspectiva nacional y popular y que los que votan en contra lo hacen con una multiplicidad de discursos justificativos. Yo he escuchado discursos por derecha, por izquierda, etcétera, pero en definitiva responden a una estrategia que la tienen perfectamente planificada los fondos buitres con respecto a la República Argentina. La palabra del Jefe de Gabinete en la Casa de Gobierno.